A las puertas de su concierto 400, el Ateneo regresaba al panorama cultural de la villa con la celebración de una nueva cita musical. La Casa de Cultura albergaba la actuación de Aeris Trío, grupo compuesto por el oboe Juan Carlos Rivas, la clarinete Yolanda Fernández y el fagot Carlos Tarancón. Un trío en cuyo currículum destaca la obtención del primer premio en la 19ª edición del primer Palau 2014, además del Premio de la Crítica y el Premio Cataluña Música. Jóvenes músicos que iniciaron su andadura en 2012 dentro de la Joven Orquesta Nacional de España y que individualmente han obtenido diversos premios, como los concursos internacionales de música de cámara de Manresa San Sebastián o Transmiera, y que han sido becados por importantes fundaciones internacionales y nacionales. Rivas Fernández y Tarancón también han formado parte de grandes orquestas profesionales y en la actualidad combinan su actividad profesional con estudios de máster dirigidos por profesores de la talla de François Venda, Sergio Azzolini o Stefan Schilly. El programa que interpretaron en el Ateneo bajo el título de La Corte a las Américas contempló dos partes, con obras tales como Si la noche hace escura de Francisco Guerrero, Divertimento número 3 de Mozart, Si nos hubiera mirado de Cristóbal de Morales, Trío para oboe, clarinete y fagot de Villa Lobos, y el tango de la obra España de Isaac Albeniz.